Dirección de Prensa y Comunicaciones de la Alcaldía Socialista de Portocabello Somos hijos de esta tierra tan bonita La que un día en la Lancero se forjó La que huele a sal y tiene aguas benditas Y en el horizonte historias de pasión Como madre nos protege y da su vida Sin pedirnos mucho a cambio, solo amo De verdad me siento profundamente honrado Que por primera vez en tantos años en la historia Hayamos podido congregar a tantas y tantas personas Que están poniendo un granito de arena Para que Portocabello luzca más linda a los ojos del mundo Y de verdad yo creo que este es un video Que va a dar mucho de qué hablar Un video que les va a permitir a los venezolanos Y a todas las personas que lo vean En cualquier sitio donde vaya a ser transmitido este video Lo maravillosa que es la gente de la ciudad de Portocabello Bueno estamos aquí en el Castillo Libertador Contentísimos Grabando pues el video de esta canción tan linda Portocabello te quiero Canción que representa mucho No solamente para mí Sino para el corazón de todos los porteños Puesto que refleja la pasión que tenemos todos nosotros El calor humano y todas las cosas lindas que van a poder apreciar Que las tenemos aquí en Portocabello Y que siempre hemos querido exponerlas para todo el mundo Y por supuesto para toda Venezuela Así que le estamos poniendo mucho cariño Hay un equipo técnico espectacular Un equipo de baile, coreografía Bueno las locaciones son espectaculares Vamos a estar recorriendo los sitios más emblemáticos de Portocabello Y bueno cada uno está poniendo un granito de arena Y bueno el alcalde Rafael Lacaba también está poniendo su gran amor Y todo el empeño para que esta ciudad todos los días sea una ciudad mejor Portocabello te quiero Grábate, chúpate esa mandarina Somos hijos de esta tierra tan bonita La que un día en la Lancero se forjó La que huele a sal y tiene aguas benditas Y en el horizonte historias de pasión Como madre nos protege y da su vida Sin pedirnos mucho a cambio solo amo Hoy te quiero agradecer por aguerrida Por brindarnos siempre todo tu esplendor Yo no me canso de adorarte Te debo estar Puerto Cabello Una canción que fue escrita para mostrar un poquito el sentir del porteño En una canción que muestra que Portocabello no solamente es una ciudad y un puerto perdido en el mundo Portocabello es una ciudad llena de gente con mucho amor, con muchas ganas de surgir Y con deseo de que esta ciudad pues tenga repercusión a nivel internacional Nosotros tenemos todas las posibilidades y todas las fuentes para poder hacerlo y para que esto se haga realidad Y bueno con la ayuda de la alcaldía de Portocabello se está haciendo un trabajo para que la cultura, los artistas, los talentos de esta ciudad puedan salir adelante Esta canción es una prueba de eso, este video es una prueba de eso Esta magia que contagia, que vence toda nostalgia Y el corazón hace palpitar No tiene raza ni credo Si hay un límite es el cielo Nuestra gente es tan especial Estamos cansados Estamos cansados, afortunadamente Pero Portocabello Hay que decir que afortunadamente no hemos pasado hambre Pero si nos llevamos un sol Te quiero tanto Portocabello Estás clavando en cada palabra que canta mi alma Amada tierra sin par Te quiero tanto Mi pueblo bello Ay que orgullo haber nacido porteño Por siempre te voy a amar El día parece el quinto Ya era una semana Parece el quinto día Pero fue el primero Este no sé Hay alguien que está botando estas cosas Después del final de día Que nos lo está botando la pluma De verdad que estos días han sido de largo trabajo Pero ha sido una experiencia verdaderamente significativa Porque es el pedacito de cielo que tenemos en esta tierra mágica Que nos hace que la amemos cada día más Y que de verdad digamos con el corazón Portocabello te quiero Somos hijos de esta tierra tan bonita La que un día en la lancero se forjó La que huele a sal y tiene aguas benditas Y en el horizonte historias de pasión Como madre nos protege y da su vida Sin pedirnos mucho a cambio solo amor Hoy te quiero agradecer por aguerrida Por brindarnos siempre todo tu esplendor Me parece que es algo muy bueno para dar a conocer a Portocabello Pues porque en el video van a salir muchas partes aquí de Portocabello Para que la gente se dé cuenta que aquí hay muchas partes turísticas Muchos sitios muy bonitos Y sobre todo muchas personas bonitas Segundo día, bueno, felicísimo Ya no ven que estamos todos sudados Trabajando duro pero con mucho cariño Yo no me canso de adorarte Sé debo tanto Puerto Cabello Vamos a hacer una fiesta Todos tenemos que celebrar El haber nacido porteños Tanta alegría me hace cantar Que se oiga en el mundo entero Y así nos vengan a visitar Que aquí hay cariño sincero Sin condición para regalar ¿Quieren ver a Ander? Bueno, veanlo Me siento como en Hollywood Carlos me hizo sentir como de verdad Como en una ciudad mágica Como lo que es Portocabello Y de verdad que Bueno, es indescriptible La alegría de la gente El ánimo que tiene la gente De todo el mundo De participar Una energía muy muy bonita Muy bonita Hoy hicimos a todos los artistas Aquí hicimos varios artistas Muy buenísimos Todos los pintores Mucha cultura Muy buena cultura Y tiene que haber más cultura Y en centros de la cultura Puerto Cabello va a mucho de qué hablar Lo que les digo Verá Bueno, tercer día Estamos en otro emblema Otro tesoro de Puerto Cabello La bahía de Patanemo Bueno, con toda la gente que ama esta ciudad Tenemos a todos los amigos surfistas Vemos a Miguel Ángel Petrovic Que se encarga de la parte del surfing aquí en Puerto Cabello Uno de los precursores Ven acá, Miguel Ángel Aquí estamos Que vive el surf en Puerto Cabello El estado de Carabobo Aquí en esta ciudad Han salido Los grandes de aquí De este país Salen muchos de aquí De esta ciudad Y gracias a Rafael Y gracias a Rafael Que está dando Bueno, pues El apoyo Para que Para que todos estos eventos deportivos Se puedan Se puedan dar acá Y bueno Esto es solo el comienzo Estamos aquí Tercer día de grabación No hay cansancio Señores Seguimos Y hasta que esto no termine No descansamos Puerto Cabello te quiero Puerto Cabello te quiero Te quiero tanto Puerto Cabello Estás clavada en cada palabra Que canta mi alma Amada tierra sin par Te quiero tanto Mi pueblo bello Ay, que orgullo Haber nacido porteño Por siempre te voy a amar Hola Bueno, nosotros somos el grupo de bailes Estamos muy contentos De pertenecer al video De Puerto Cabello Y bueno, felices aquí en la playa Con un poquito de dificultad Con la arena Pero bien, pues Espero que el video Quede chévere Y fino Bueno, aquí estamos todos Aquí en la arena Yo bañadísima De arena, pues Porque un niño por aquí Me bañó de arena Pero horrible No, no Pero todos somos el cuerpo Pero fino Todo Chévere, pues Ayer grabamos Fino en el malecón Y hoy aquí en la playa Bailar en arena No es mantequilla No se lo recomiendo A nadie A nadie ¡Buenos cariños de viejo! ¿Alguna vez te ha encontrado una perla? Sí Yo La perla negra La perla Eso Bueno, bueno Yo la encontré a ella Pero bueno Ahí estamos las dos juntas Pero chévere, chévere Me hace cantar Que se oigan el mundo entero Así nos vengan a visitar Que aquí hay cariño sincero Puerto Cabello No solamente te quiero Te amo Sin condición para regalar Vamos a hacer una fiesta Todos tenemos que celebrar Ser venezolano del pueblo Tanta alegría Me hace cantar Que se oigan el bus It's a rap It's a rap, señores Señores, terminamos Gracias a Carlitos Que tremendo trabajo A todo el equipo de producción Toda esta gente que está aquí hoy Haciendo un trabajo De verdad, excelente Sin ellos no hubiese sido posible Nada de esto Sin la ayuda de la alcaldía Sin la ayuda de Rafael Y el amor que cada uno de nosotros pusimos Porque amamos a Puerto Cabello Porque sabemos que esto Es un proyecto que va a ayudar mucho a esta ciudad Los queremos mucho Puerto Cabello Que vivas Puerto Cabello Que vivas Puerto Cabello Que hay cariño sincero Sin condición para regalar Que hay cariño sincero Sin condición para regalar Ay, 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 ay Mi Puerto Cuanto te quiero Puerto Cabello Te quiero